¡Locuras motorizadas! ¡Hola! Buenas noches. Ella dice morning porque aquí es morning y yo digo noches porque allá es noches. Pensamos en todo. Claro. Ay, hace un poco de frío. Un reporte del clima. Vamos en camino al doctor. Pero a la clínica, a la clínica normal. Que tengo el ojo podrido. Y se me va a caer. Le salió una perrilla del tamaño del mundo. Por cierto, ¿quién sabe qué es? Ya tengo ahí como camada. No, tengo el ojo hinchado y la verdad que ni sé por qué es. La wolf pack que decían ahí. Entonces, pues nada, quiero ver. What's going on? Vamos a ver qué pasa con el ojillo, el oclayo. Y ya luego tenemos que grabar un video. Muy bien. Y ya luego tenemos que grabar un video. ¡Uy! Qué bonito lugar. Sí, qué bonito lugar. No dice cuál era. Vamos a pasar el trésimen. Ah! Sí, sí, esto. ¡Ciérrate, rájate! ¡Qué friki está eso! Todo tranquilo, todo tranquilo A ver si el siguiente piso sí está ¡Oh, Dios mío! Eso pasa cuando no te acuerdas del piso ¿Qué pasa? ¿Es eso? Ah, es aquí, es aquí Están buscando el expediente de Diana entre mil millones Ya vamos a entrar Ah, bueno, si se preguntan por qué esta clínica no es mi hospital O por qué no fui a mi hospital Es porque, pues es como un mal menor que no tiene nada que ver Esperemos con mi enfermedad Y hay unas clínicas aquí en Seúl Que son como unas clínicas que hay en México Que no pertenecen directamente al gobierno, ¿no? Que son como, pues clínicas, no sé si privadas exactamente Pero tú vas, pagas tu consulta normal Y te checan Y son como, normalmente problemas no muy graves, ¿no? Como si tienes una gripa, vas y ahí te dan medicamento Si tienes dolor de cabeza, no sé Cositas muy pequeñas Porque aquí no te venden la medicina Como over the counter sin receta Cuando tienes uno de esos malestares Aunque sean menores Tienes que ir al doctor El doctor te dice cuál es Te da la recetita Y ya, bueno, te vas a la farmacia Y pues todo bien, normalmente, ¿no? Ya a menos que sea algo más grave De aquí de la clínica te tienen que referir al hospital Directamente Tampoco puedes ir tú directamente al hospital Entonces, pues por si se preguntaban Por qué venimos aquí y no a mi hospital Y por qué esta clínica está mucho más fea que mi hospital Por eso es Así que, pues nada Ya aprendieron una cosa nueva de Corea Que esperemos les sirva Ya acabamos, así que ya nos vamos Piensa, Diana, que su consulta salió muy cara Porque costó tres dólares Es que mi hospital es más firmado Es como increíble Y me cobran lo mismo Pero es un hospital Vamos por las medicinas Y ahí me tratan de cáncer Aquí nada más del ojo ¡Ay! Sí, señora, sí, leo Sí, señora, ¿qué haces? Sí, señora, ¿qué haces? Sí, señora, ¿qué haces? Si me sueltas la receta, por favor Sí Es que le quito está la farmacia Ya sé Quisiera vivir aquí Sí, señora, también No, no sé, porque huele feo Vitaminas, todo lo que necesiten Miren, con esto nos paga La YG por el video de Pan 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 Nos dijo, tengan buena tarjeta Buena mujer Hola 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 También venden caquitas de conejo ¡Mmm, delicioso! Ay, mira, para los joints 2,400 guones Sí, gracias Sí, gracias ¡Gracias! 2,400 guones fueron 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 ¡Gracias! 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 Pues ya le dieron su antibiótico a la muchacha ¡Gracias! Antibiótico les dieron ¡Gracias! 3 días después de comer Gracias Así es como va su tratamiento Vamos a ver si se me despudre el ojo o no Vamos a darle 3 días Vamos a comprar una salsa de tomate en oferta Que vimos desde el otro día Hashtag, me gustan las ofertas Ya saben cómo somos Hashtag, somos señoras ¿Qué están grabando ahí, Teba? ¡Uy! ¡Ven! ¡Qué drama! Están grabando un drama ahí, muchachos ¿Lo ven? Qué bueno que vamos justo para allá ¡Qué bueno! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Quién tenemos aquí invitándonos a comer? Claro que sí, señor Teope Pásale por el pollo picante Ahora mismo voy Hola, Gemelo Ah, es el artista que le gusta a Audrey Dale bien Yo creo que la chava de chaparra cortito A lo mejor sí Hola, de regreso Hola otra vez Ya volvimos Ya volvimos y ya es de noche Me da miedo a veces que se nos caiga la cámara ¡Uy! 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 Pues yo ya compré dos Así es que yo ya es suficiente Se me ve raro el cabello porque ya me está creciendo de gana Pero no me lo puedo cortar porque es mala suerte No, porque ya se lo va a dejar crecer Sí, me lo estoy dejando crecer A una melena Solamente igual y me lo voy a desmontar un poquito luego para que siga creciendo Pero nada Sí, y ahorita estamos aquí en el... En el viaje ... En calma En Yong-no En Yong-no Como me gusta esa música Ay no Estamos aquí En Yong-no porque venimos a dar una vueltecilla al Chong yang cheung que ya saben que es como el riachuelo que pasa en medio de la ciudad Porque vimos que ya está el festival de las luces Sí No sé si todavía esté Sí, sí, yo leí apenas allá Lanternas, linternas Linternas, lámaras De esas cosas grandes de papel llenas de luz Y como cada año los vamos a llevar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.